El mundo en el que yo vengo tiene mucho, o tiene parte de, como dice ahí, basura bonita. ¿Por qué basura bonita? Porque a veces la basura tiene un aspecto diferente a lo que nosotros en principio pensamos. Pero vamos a poner un ejemplo. ¿Alguien podría prestar un celular? Seguramente alguien tiene por ahí un celular a mano. Gracias. Y caballero, un segundito podría pedirle... Bueno, ahí está. Este es un ejemplo bien clásico. Nosotros tenemos esto que hace unos años era el paradigma de lo que nosotros usábamos habitualmente y hoy por hoy muchas de las cosas que hacíamos con esto las hacemos desde acá. Entonces, ¿cuál es la actitud normal que uno tiene con una cosa que se anuncia? ¿Cuál es la actitud que tenemos en casa? ¿Qué vamos a hacer con esto el año que viene? No, no, no le rompí la computadora por el señor. No es tan así. Esta computadora que yo acá tiré y que probablemente ya está rota ahora, en realidad alguien me la dio para romper. ¿Y por qué alguien me daría a mí una computadora para romper, una computadora que funciona? Bueno, porque esa es parte de mi trabajo. Yo trabajo en una empresa en la que muchas otras empresas, incluso particulares, le llevan artículos para ser destruidos. Porque, en definitiva, esa es la definición de residuo. Nosotros decimos, un residuo, y es una definición internacional, es aquello de lo que su dueño se quiere desprender o tiene la obligación de desprenderse. Entonces, no depende de que sea algo feo, roto, fuera de eso. No depende de eso, depende de una decisión de su dueño. Entonces, como por ejemplo, nosotros tenemos que habitualmente destruir cosas como unos hermosos alimentos que quedan así destruidos, o perfumes, o juguetes. O, por ejemplo, estas carteras que salen algunos miles de dólares y terminan hecho su pedazo de vuelo. Porque esa es nuestra tarea. También tenemos que destruir cosas bien absurdas como estatuas, pero bueno. La pregunta es, siempre que llegamos a esta parte, una de las preguntas que la gente empieza a hacerse cuando no la hace a Dios, es, bueno, pero ¿por qué destruyen alimentos? ¿Por qué? Porque eso no se puede, por ejemplo, o juguetes, no se puede donar. Esa es una pregunta típica y absolutamente razonable en este momento. La respuesta es, sí, claro, se puede donar. Pero ustedes no creo, no tienen idea de lo difícil que es cuando eso ocurre a nivel comercial. Yo les voy a contar hace unos años una anécdota que tiene que ver con una empresa de Montevideo, que es una empresa que fabrica pañales y toallas femeninas. Y se dio cuenta que tenía una gran cantidad de mercadería pronta para vencerse. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una donación. Donación a la cárcel de mujeres y donación al INAU, al instituto que en Uruguay se encarga de los niños sin hogar. Donaba todo eso con la única, lo único que les pedía es que le firmara a alguien, si firmara siendo ese responsable, de que eso no terminaba siendo vendido ilegalmente. No consiguió a nadie que le firmara. Porque es un problema. Porque esa es otra de las características que tienen los residuos, sobre todo los residuos útiles, los residuos bonitos. Que tiene que ver con que nosotros, el dueño no quiere encargarse más de eso, pero el que los va a recibir, tiene que manejar esos residuos. Hay que guardarlos, hay que cuidarlos. Es decir, si yo te regalo un pollo, bárbaro, vos vas y probablemente hoy cenes ese pollo que yo te di. Si yo te regalo cinco pollos, bueno, muchas gracias y vas a ver cómo los transportás y vas a tener que tener un lugar en tu refrigerador. Ahora, si yo te regalo 50 pollos, te regalo un problema. Entonces, los residuos, a la hora de ser, digamos, manejados, tienen ese otro problema. Nadie quiere saber de ellos, pero tenemos que cuidarlos, tenemos que cuidar que no se roben, tenemos que mandarlos en buen estado si queremos que después se use. Es un tema. Otra de las cosas absurdas que pasan con los residuos es que, por ejemplo, la percepción de que si alguien va a robar un residuo, es mucho menos culpable. La gente se siente menos culpable robando un residuo que robando un artículo original. Porque su percepción es si igual lo iban a romper, si igual lo iban a tirar. Entonces, además de los residuos, cuando es hora de cuidarlos policíacamente, hay que cuidarlos más. Esta, los tres R, que ustedes seguramente las conocerán, es como la forma habitual que nos dicen de lo que tenemos que hacer con los residuos. Y está bien, hay que reciclar, hay que reducir, hay que reutilizar, pero en realidad esto es una visión un poco más ampliada que la que yo tengo acerca de los residuos. Porque nosotros, si miramos la parte azul de las flechas, es como nos enseñan habitualmente que las cosas funcionan, que se producen materias primas, que con esas materias primas se fabrican productos, que esos productos se venden, que esos productos se usan y que después de usados generan residuos. La realidad, la que yo he visto, es la parte roja. O sea, cuando producimos materias primas, cuando estamos ya originalmente sacando petróleo, por ejemplo, para empezar a hacer plásticos, ya hay suelos contaminados, ya hay residuos. Mucha de la materia prima que fabricamos queda mal, no se puede usar, se fabrica con errores y hay que destruirla, es un residuo. De las cosas que nosotros, de los materiales que utilizamos para fabricar, no todos terminan el producto, hay una porción que se llama scrap, que es el resto de producción, que también es un residuo. Y todavía estamos fabricando el producto. Cuando fabricamos, hay productos que salen mal. Y ahí hay otras residuos, todavía no llegamos ni a venderlos. Pero sin embargo, donde dice venta, está una de las causas fundamentales de generación de residuos. Muchos de los productos que nosotros fabricamos y ponemos a la venta, no se venden. Entonces, esos productos que no se venden, se vencen, o quedan fuera de moda, o quedan fuera de uso porque, por ejemplo, un electrónico ya el software no sirve. Y son residuos. Y se fabricaron, y pusimos muchísima calidad, y salieron bien, pero no se vendieron. Y tenemos más residuos. Hagan el ejercicio mental de pararse ahí. De pararse frente a la góndola, las góndolas del supermercado, y pensar la cantidad de sabores que tenemos enfrente. La cantidad de variaciones de un producto. La cantidad de marcas. ¿Ustedes se creen que se va a vender todo eso? ¿Ustedes creen que puede venderse todos los gustos, todas las promos que salen? No se venden. No se venden. No se venden y gran parte de ellas se destruyen. Entonces, realmente está la parte absurda de todo esto. Tiene poco de bonito y mucho de absurdo. Porque destruir es triste. Destruir significa que la sociedad ha hecho un esfuerzo de conseguir los recursos, de fabricar el producto, de diseñar adecuadamente. Hubo alguien que pensó cómo hacer para que ese producto fuera utilizado. Hubo alguien que lo puso a disposición. Y todo eso falló. Entonces, además tenemos que destruirlo. Para mí, en este momento, una funcionaria de mi empresa, un día me dice, ¿Sabes que hoy no puedo hacer el trabajo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, mirá. Hoy hay que tener perfumes y a mí no, no me gusta. Bueno. Cada uno tiene su sensibilidad por determinadas cosas. Y esta chica, muy sinceramente, me dijo, no, no, mirá, yo perfumes no. Le digo, mirá, vos sabés que acá has visto pasar muchas cosas. Hace el esfuerzo. Y ella me dijo, bueno, pero con una condición. ¿Puedo olerlos antes de romperlos? Es absolutamente natural. Nosotros queremos que las cosas sean usadas. Ella por lo menos decía, bueno, por lo menos eso le hizo todo el esfuerzo que hay detrás. No sé si hizo todo este razonamiento. Pero su sentimiento era ese. Nosotros hacemos las cosas para usarlas, no para romperlas. Claro, vivimos en una sociedad que está basada por sus mecanismos comerciales en que estas cosas ocurran. Mi empresa trabaja esto, pero yo no quiero trabajar en un mundo que vive gracias a que genera una cantidad de residuos. Gracias a que gasta y consume de la tierra mucho más de lo que realmente usa. Pero claro, hay negocios bastante impresionantes con esto. Por ejemplo, yo tengo un colega en Estados Unidos que hace básicamente este tipo de gestión para un cliente, por ejemplo, que es Walmart. Y que trabaja más o menos habitualmente igual todos los días del año, excepto uno. Ustedes saben la costumbre de la gente de Estados Unidos de juntarse a ver el Super Bowl. El día que el gran partido que todos van junto con sus amigos tienen el televisor más grande posible y todos ven ahí felices el partido. Una costumbre no tan conocida tiene que ver con que el día antes mucha gente va y compra el gran televisor. Y menos conocidos que mucha gente al día después lo devuelve. Lo devuelve en esas políticas donde hay retorno total, devuelven el televisor, le devuelven el dinero. El tipo tuvo el televisor por un día, no gastó nada. Y Walmart tiene montañas de televisores al otro día que ya están usados, que ya alguien los... Bueno, este colega mío tiene el negocio de ir, llevarse todo eso, llevarlo a México, refarro y vendido a Latinoamérica. O sea, esas cosas absurdas también a alguna gente le generan dinero y en definitiva se apoya en eso. Pero no es un mundo en el que debamos vivir. Podemos hacer muchas cosas para que todas estas partes absurdas del movimiento, de la generación de los residuos, dejen de existir. Y para eso no solo hay que trabajar con donde habitualmente pensamos que es el desarrollo de tratamientos. Es decir, nosotros solemos pensar en los residuos como un problema a veces de ingenieros, que tienen que desarrollar un tratamiento adecuado para que no contaminen. Eso es verdad. Pero, en realidad, todos, cada uno en su lugar tiene, yo diría casi que la obligación de pensar cuál puede ser el aporte a que el problema de los residuos no funcione. Si uno trabaja en casi que cualquier lado puede definir posibilidades de desarrollo de reuso y reciclaje. Pero si uno trabaja asociado a las ventas, puede pensar que cuando hacemos, cuando las empresas hacen una, por ejemplo, un marketing de llenar todos los lugares de ventas con el nuevo producto, es inmoral, no se va a vender todo eso y mucho de eso se va a destruir. La gente que hace diseño puede pensar si cuando hacemos un diseño de un envase estamos pensando en que el envase proteja el producto o estamos pensando en hacer un envase así para un producto así porque así se vende. Todos, todos, podemos hacer presión ciudadana para que estas cosas dejen de pasar. Y todos podemos tener una actitud personal a la hora de elegir un producto u otro, a la hora de elegir el tamaño de un envase, a la hora de pensar cuánto de nuestras opciones personales están haciendo que este mundo sea en muchos sentidos absurdo. De nosotros depende que el mundo sea bastante menos absurdo y por cierto que más bonito. Muchas gracias.